Cuidado con las estafas. Hola, buenas tardes. Un hombre ya hablando de pirateo. No, mira, tú sabes que yo recibo aproximadamente unas cuatro promedios, llamadas diarias, cuatro, de personas que me consultan. Me llaman para preguntarme sobre situaciones y los temas que traigo son siempre como del día a día. Y me llama la atención de que varias personas me han estado llamando de agentes inmobiliarios que les están exigiendo te lo vas a perder, te vas a perder la oportunidad, depósitame. Forzando, forzando. Forzando. Mándame eso, mándame eso. Entonces, traigo el tema porque dos personas muy cercanas a mí se me acercaron diciéndome qué hago como para no perder la famosa oportunidad que ellos encontraron. Y yo lo que les dije vamos por parte, vamos como por pedacito y vamos a identificar si de verdad es una oportunidad o es una estafa. Hay unas cosas en común que hemos encontrado con estas visitas y estas cosas. Las llaves están en el lobby. Es como que tú dejes un carro, las llaves de los propietarios, un apartamento vacío y las llaves están en el lobby. Es como que tú dejes un carro y que te lo atiende el frutero. Y que mira para que el que venga... Y tú inicia siendo como visitante y luego te convierte en vendedor. Entonces tú no sabes qué es lo que está pasando ahí. Uno. Dos, el apartamento está vacío. Afuera hay muchos letreros. Por lo tanto, es una oportunidad de aquellos que no son agentes inmobiliarios. No tenemos licencia en este país. Es decir, todo el mundo puede ser agente inmobiliario. Y entonces todo el mundo también aprovecha. Y cuando piensan ustedes, Instituto de Contadores, hay asociaciones de odontólogos de todas las profesiones, de todas las ocupaciones prácticamente. Y sin embargo, y eso ha salido a relucir varias veces en este programa, no hay una asociación de ustedes. Hay una asociación. Y se mueven cientos y cientos y cientos y cientos de millones. Existe la asociación la AEI. Ah, pero que obliga... Pero no hay una ley, no hay una colegiatura. No hay una obligatoriedad. Ahí está el detalle. Y entonces cualquier persona puede ser agente inmobiliario. Y por eso está pasando. Entonces, les exigen y les solicitan que lo separen el 10% y le dicen en mi cuenta, mira aquí está mi cuenta. La desesperación del cliente de perder la oportunidad hace que cometan esos errores. Entonces, tú debes de tener mucho cuidado con quien tú te estás pidiendo que sea el que te guíe. Porque entonces hemos encontrado que varias de esas personas no son ubicables. Es decir, cuando se busca Google o lo que sea, no son muy ubicables. Entonces, tú tienes que saber que un agente inmobiliario, si de verdad tiene una carrera, por lo menos pertenece y es las... Vamos a decir un consejo que uno da. O pertenece a una empresa inmobiliaria que tenga un renombre y que tú puedas ubicar en un sitio. O que sea alguien ya... Porque hay muchos agentes inmobiliarios independientes que son muy serios y trabajan, pero tienen carrera. Y tú lo puedes ubicar. O que el letrero esté fuera. Si es un apartamento. En una casa cualquiera lo coloca. Y en un apartamento también. Sí. En un apartamento. Porque las llaves te las dejan en el lobby. Y es algo que no entiendo. Un propietario que le costó un inmueble 10 millones de pesos, le dejen en confianza al muchacho del lobby la llave de su apartamento. A veces por comodidad. Sí, pero ¿cómo cuesta esa comodidad? ¿A cuánto te va? ¿Te puede costar tú tener esa comodidad que para ti y en vez de confiar en una persona que tú... Yo soy ubicable. Una persona como agente inmobiliario es ubicable. Mejor darle la responsabilidad a ese agente inmobiliario ante esas visitas. Pero ese sereno no tiene... No se puede ir de ahí. Simplemente le da la llave. ¿Por qué tú crees, Elizabeth, que eso sigue pasando? Que la gente todavía entiende que no hay necesidad de un intermediario en un mercado cada vez más competitivo y donde se ha demostrado que a falta de un agente inmobiliario calificado pasan tantas cosas. Que pudiera decir que hay un 5% que vale para una persona. A nosotros nos ven un 5%. Pero también nos ven por situaciones como esa. O sea, el 5% que les toca por la venta. Que les toca nosotros pagar. Entonces nos ven como comisionistas. Y hay muchos que sí son comisionistas. Es decir, trabajan solamente para esa comisión y se desaparecen. Y entonces cuando tú no le das un seguimiento a una persona, la persona no te siente parte de. Entonces lo que estás viendo es que ya tú me trajiste el cliente, toma tu 5% porque hay muchos que ahí es que cobran. Y después se desentienden del negocio. Y esto es una carrera de por vida. Es decir, yo estoy contigo hoy y estoy contigo las buenas y las malas. Pero yo te tengo que dar asesoría, yo te tengo que dar información, lo que está pasando en el mercado. Entonces como muchos agentes, lo que son, son cerradores de negocios, no hay una. Ese es un tema. Sí, sí. No hay una vinculación. Pero cada vez más entiendo yo en una época donde ahora que mucha gente se ha quedado sin trabajo y ve la opción del sector inmobiliario como una alternativa de ganarse un dinerito extra, entra cualquier persona y te dice colega. Cuando a mí me llaman y me dicen que colega me dan como un poquito de temblores porque yo digo ¿con qué me va a salir? Y cuando yo pido documentaciones, muchos de ellos ni siquiera tienen papeles, no saben. Entonces el detalle está, como le dije a mis amigos, tú no puedes entregar un centavo a un agente porque nosotros no podemos tocar dinero ajeno. Un agente no, nosotros no recibimos. Se supone que el tema de ustedes es enamorar, conseguir un propietario que tenga todas las documentaciones y conseguir un cliente que pueda pagarlo. Y luego lo juntan. Lo juntan y ellos dos que entiendan. Si ahí en esa parte el comprador dice yo te doy un carro y el propietario dice que sí, esos son acuerdos que ellos llegan. Déjame la cortina, déjame el aire acondicionado, lo que ellos quieran llegar. Pero mi trabajo es conseguir un inmueble que esté en precio con una asesoría profesional y que el otro puede, y con las documentaciones y todo, y que el otro encuentre este inmueble que lo pueda pagar. A partir de ahí yo junto a la gente y ellos que se pongan en sus acuerdos con sus contratos y que todos estén felices. O sea, ustedes son unos casamenteros. Ustedes buscan perfiles y hacen que personas se encuentren. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ellos tienen que llegar a acuerdos porque no soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que son oportunistas tienen una manera de apretar emocionalmente y gestionar la urgencia y el miedo de la pérdida. Cuando te dicen, te lo va a perder, el otro que está buscando un apartamento, y te pongo un ejemplo de siete millones de pesos en el millón que no existe en este momento, le dice, esta es una oportunidad, no te la pierdas por no perdérsela, dice, sí, toma, y le dan el dinero. Entonces, ahí comienzan las situaciones económicas que están apareciéndose con cierta frecuencia en este momento. Entonces, una recomendación, googlea el nombre de ese agente, quién es, cómo está esa persona, dos, pregunta en el vecindario, indaga antes de tú hablar, ¿dónde está ese propietario? ¿Cómo es? ¿Y por qué ese apartamento está vacío? Párate en el colmado, como siempre digo, busca información, toca puertas, y pide una reunión con el propietario. Agente, yo quiero comprar. Tú quieres que se haga un negocio. Al corredor, tú le dices, yo quiero comprar, pero quiero ver el propietario. Quiero sentarme con un propietario. Y si eso está bien, yo tengo el dinero. Y entonces, ahí con un propietario de frente, tú rectificas que las documentaciones están correctas, que están a nombre de él. ¿Por qué ni siquiera el estado jurídico del inmueble te asegura que el inmueble no tiene un gravamen? ¿Por qué? El estado jurídico del inmueble es un documento que yo pido hoy, lo solicito en una carta. Y dura ¿cuántos días? Una semana más o menos para entregármelo. En esa semana. En esa semana cualquiera te mete el cuchillo. Oye, oye. Oígame claro. Oye ese documento. Pero, pero, pero qué bueno que llegas ahí. Darían Vargas se va a aguantar para entrar mañana. Porque está en Sosúa, está en Sosúa, está en Puerto Plata. Darían, vamos, este tema es muy interesante porque tiene que ver ya con con robarle vida a la gente, robarle esperanzas a la gente, sueños, sueños. Una vida de trabajo. Y una vida de trabajo, así es. Entonces, la jurisdicción inmobiliaria ha avanzado. Sí. Sí, sí, sí. Es decir, ahora, es decir, ahora se pueden hacer menos bellaquerías. Mucha menos bellaquerías. Menos truchimanerías. Sí. La jurisdicción inmobiliaria se actualizó de una manera tal que nosotros estábamos a la par de cualquier lugar. Eso lo hizo el PLD. Oígame claro. Usted que es PLDista. Sigue. Y está en en una información, usted puede hacer consultas. ¿Qué pasa con el documento? Porque yo me voy al documento. Es un documento necesario para cualquier transacción donde indica que no tiene ningún tipo de gravamen o alguna situación en el inmueble. ¿Qué pasa? Yo lo pido hoy con una carta y se solicita. Me entregan ese documento en una semana, pero se verificó hoy también. En lo que hoy lo solicito y me lo entregan en una semana porque eso es una digitación. Ya no se vuelve a revisar. En esa semana, ese documento puede tener, no uno, veinticinco gravamenes arriba. ¿Por qué? Porque no es actualizado el día de hoy. Me doy a entender. No hay un sistema que tú entres la información y te arrojes. Tú tienes que ir de nuevo a consulta, pero no te dan un documento. Pero no lo puedes hacer online desde tu casa. Eso, o sea, no hay, ahí la transparencia es cero. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ir específicamente inmueble tal. Y solicitarlo con la copia del título y la documentación, pero que le voy, me voy más allá. Un banco te está solicitando un estado jurídico del inmueble para preparar un expediente de un cliente que está comprando. Se le entrega hoy ese expediente. Ese tiene una fecha de vencimiento de un mes. Lo solicito hoy, 11 de agosto. Me lo entregan el 17 de agosto. Pero se pone fecha de 11 de agosto. Por lo tanto, ya yo tengo una semana menos. El banco se toma un mes después que reciba el documento para hacer sus trámites. Ya está vencido. Tengo que volver a solicitar un estado jurídico de nuevo. Es decir, hay pérdida de una información que debería ser inmediata, con una calificación inmediata para facilitar un proceso que es necesario. ¿Por qué? Porque en ese trayecto el banco puede que no haya asentado, y hemos encontrado cosas, de bancos que no asentaron un préstamo de hace 10 años. Hoy todavía no se ve. Cuando se emite el documento y ya el préstamo está casi afuera, aparece que no se asentó de un banco que cerró. Tú estás relajando. Don Chalí, tenemos experiencias de personas que saldaron hipotecas. Oye. Hace 20 años y no han podido venderlo porque el banco, ese banco cerró, lo compró una cartera, compraron otra cartera y compraron otra cartera. Y nunca se hizo el trámite. Y no se hizo la radiación de hipoteca. Y ese propietario, como no sabe el proceso de radiación de hipoteca, tiene un atraso y ha pedido, pero ¿dónde están los documentos de esos bancos que cerraron? Que uno primero, después eso pasó a tres carteras. Pero y la superintendencia, se supone que debe haber un acompañamiento y una responsabilidad del Estado. Usted acaba de decir una palabra La superintendencia de bancos. Usted acaba de decir la palabra hermosa. Se supone. Aquí la confianza en instituciones hace que la persona no vaya más allá. Cuando yo le digo a uno de mis clientes, tú ya saldaste, pide tu radiación de hipoteca, rectifica tu duplicado del dueño que te lo entregue en el del mismo banco. O sea, junta todos tus documentos. Pero todavía es peor porque hay gente que pide un préstamo y hay un duplicado del dueño que te entregan y no lo saben. Y nunca han buscado ese duplicado del dueño que le pertenece a él indicando tú eres dueño de esa porción, aunque tú debas un dinero. Debe un propietario de vez en cuando evidencia. Existen mafias. Debe una persona que tiene su título que nunca ha embromado con hipotecarla, ningún tipo de gravamen, que lo adquirió, que ya tiene su título definitivo de una constructora, que ya pagó, que no financió con el banco. Debe de vez en cuando esa persona decirle a una persona de confianza, averígueme si hay algo respecto a ese título como a manera de manera preventiva. Eso es un análisis de sangre, eso es tuyo, es un análisis de sangre, usted tiene que revisar sus cosas. Las situaciones que se presentan en este país por la falta, yo no sé qué desidia, qué dejadez existe entre los dueños de los inmuebles, que asumimos que somos dueños de inmuebles simplemente y dejamos que las cosas se queden ahí. Ah, no, yo tengo el título en una caja fuerte. Y la gente muere. No, por eso te hago la pregunta. Y los padres mueren y a veces, o sea, mi mamá muere y una propiedad de ella, yo no sé si la hipotecó al final, al final con lo que yo me encuentro. Por eso te hago la pregunta, tengo el título ahí, eso es mío, pero al final fácilmente cuando decido hacer una, hacer una transacción, no es mío. Don Charlie, hemos encontrado gente que ni siquiera sabe dónde este título, ni siquiera sabe que, bueno, yo tuve una persona que estuvo en venta. Y el exesposo se divorció con Pique, y el exesposo le puso una oposición a venta, y aparece todo, y la señora está vendiendo su apartamento, todas las informaciones están correctas, paso a paso está el proceso, y cuando se comenzó a hacer la investigación, al don, me acuerdo perfectamente, y yo le dije a mi esposo, te toca a ti ir a San Carlos, y mi esposo se sentó en un colmado con el señor, para ponerlo de acuerdo y bajarle la intención, porque él no quería soltar esa oposición a venta, y lograr con la señora que le soltara cien mil pesos. Las estafas en el ámbito inmobiliario, creo que estamos más o menos edificados. Busquen asesoría profesional. Ya uno no sabe si es mejor alquilar que comprar. Mira, hasta ahí se ve la información. Debes de tener mucho cuidado a quien tú le dejas el acompañamiento de casas, ¿eh? Hay una información vitalísima y buena con alquileres que personas los subalquilan a tres, cuatro, cinco casas. Todos llegan al mismo tiempo con su mudanza. Bueno, oigan eso. La montra, Elizabeth Martínez, de RIMAX. Nos vemos mañana. Aquí vamos a estar todos, y el señor Morel va a llegar temprano. Hasta aquí Mario.